Empezamos la semana gamer en Radio La Zona, yo soy Kevin el Autorizado y hoy les voy a enseñar 5 juegos que todo gamer como tú y como yo debemos jugar, así que empecemos. 1. Counter Strike. Si no jugaste Counter Strike de Chibolo, no tuviste infancia. ¿Qué más se puede decir de un juego que nos quitó cientos de horas en cabina e hizo que nos conozcamos mapas como Dust 2 o Mansión, mejor que nuestra propia casa? Si aún no has probado este juego, puedes descargar la versión actualizada llamada CSGO desde Steam. Tiene nuevos gráficos, multiplayer integrado y lo mejor de todo es totalmente gratis. No hay pierde. 2. Dota. Dota. Y no hablamos de Dota 2 y sus premios millonarios, sino del mod de Warcraft 3 que probablemente jugabas en Garena. De este modo de juego nació su competidor más popular, LOL. ¿Te pasaste de Dota a LOL o prefieres Dota 2? 3. GTA San Andreas. Sin duda, uno de los mejores títulos es GTA San Andreas. Este juego nos hizo recorrer la ciudad de Los Santos con una increíble historia, además de tener la libertad de usar carros, motos y aviones a lo largo de nuestra aventura, mientras usábamos al recordado CJ. 4. PES. Si eres fanático del fútbol, sí o sí te tienes que ver enviciado con alguna de las ediciones de PES. ¿Recuerdas haber jugado con el Inter de Adriano o el Barcelona de Ronaldinho? ¡Qué buenas épocas! Podías encontrar versiones que tenían hasta la Liga Peruana, con comentarista incluido. 5. Free Fire. Al final de nuestra lista, encontramos a Free Fire. Este Battle Royale se puede jugar desde tu celular o emularlo en tu compu, así que no tienes excusa para no probarlo. Aquí te enfrentas a un grupo de hasta 50 personas y pelean por ser el último sobreviviente. Pruébalo, te prometo que será tu favorito. Y bueno gente, esos son algunos de los juegos que tienen que probar. Si saben de algún otro, déjenlo aquí en los comentarios. Yo soy Kevin el Autorizado y me escuchan en Energizona de Radio La Zona, tu música urbana. ¡Chao! En las encuestas, responde. Radio La Zona, tu música urbana.